¿Qué pasa chavales? Bueno, aquí está Gabriel, le hemos puesto el nombre de Gabriel, es un cuervo. Bueno, primero decir que estos días me estáis poniendo muchos que, ahora que me está saliendo pelo y tal, que si me parezco al presidente del gobierno, al Pedro Sánchez, pues no, no, él es bastante más guapo, bastante más limpio y bastante más educado, sabe hablar mejor, o sea que no nos parecemos en nada. Es nada, ¿vale? Yo lo único que hago, pues es eso, como un tonto, le estoy dando de comer a Gabriel todo el día, que Gabriel es un cuervo, y ya sabéis que los cuervos son muy muy inteligentes, muy inteligentes, pero también sabéis el dicho de, cría cuervos y te sacarán los ojos, ¿no? Al final yo soy un tonto que no hago más que darle de comer, y el tío sigue pidiendo, o sea, de más que le doy, más que pide. Pero bueno, es lo que es, son los cuervos o animales inteligentes, y yo pues aquí dándole de comer. ¿Qué? ¿Quieres más o no? Ahí, sigue pidiendo, lo veis, ¿no? Así es Gabriel. Y yo, pues, como os digo, al presidente del gobierno no me parezco en nada. Él es un político y se dedica a lo que se dedica, y yo pues me dedico a darle de comer a Gabriel, que no hace más que pedir y pedir y pedir todo el día. Todo el día.